¡Atención Venezuela y el mundo! En solo instantes estaremos de vuelta con el segundo grupo en desfile en su traje de gala en el Miss Venezuela 2008. En solo instantes estaremos de vuelta con el segundo grupo en desfile en su traje de gala en el Miss Venezuela 2008. En solo instantes estaremos de vuelta con el segundo grupo en desfile en traje de gala. ¡Atención Venezuela y el mundo! 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 claro y creó un modelo de alta costura, de delicadas luces y estilizadas formas que se disponen en todo el vestido y simulan un moderno estampado floral. Los accesorios son del celebrado Raúl Lárez. Miss Península de Araya, Charil Chacón. Confeccionado en un delicioso chantilly francés, blanco, bordado en plata y drapeado en el bustier, Charil se presenta con este polizón terminado en gaza plisada al estilo soleil. Colección Primavera-Verano 2009 de Giovanni Scutaro. Amatista y diamante conforman los pendientes. Miss Península de Paraguaná, María Alessandra Villegas. La diseñadora Inés Tejada ha creado un vestido corte sirena, ceñido al cuerpo y de amplia falda a la altura de la rodilla. Trabajado en seda salvaje con hilo dorados. Es un collage de encajes y pedrería artesanal con texturas satinadas y destellantes.